Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy Steam nos regala dos juegos, el primero es CHKN, que yo creo que es la vibratura de Chicken, ¿vale? y el segundo es Slug Life, ¿vale? El primero de ellos, este Chicken, lo vamos a llamar así, ¿vale? es un juego en acceso anticipado, que quiere decir que si lo obtenemos ahora, nos saldrá luego totalmente gratis, ¿vale? mientras que se está desarrollando, el idioma es inglés, ¿vale? y el segundo de los juegos, Slug Life, yo también lo tengo ya en la biblioteca y sí, está en castellano, quería verificarlo ahora mismo y bueno, ya sabéis que esta oferta la podemos aprovechar, pero tenemos que hacer unos pasos, como siempre, ¿vale? tenéis que instalar Steam, que lo tenéis en cualquiera de los dos enlaces, que son estas dos paginitas, ¿vale? que os dejo en la descripción del vídeo, tenéis aquí el botoncito de instalar Steam, para que instale el launcher de Steam en vuestro PC y segundo, crear una cuenta, aquí donde pone mi nick, pues tendréis que crearlo vosotros, ¿vale? y bueno, pues hecho esto, simplemente tendréis que bajar un poquito y aquí donde pone jugar, por ejemplo, en este Chicken, os pondrá añadir a la biblioteca tendréis que pulsarlo y automáticamente se añadirá este Chicken a la biblioteca de vuestro Steam y este, pues que tiene 100% de descuento, aquí a lo de jugar, pondrá añadir también a la biblioteca a mí no me lo pone, porque yo ya lo tengo en mi biblioteca, ¿vale? pero si le dais automáticamente también lo tendréis totalmente gratis en Steam para siempre estos dos juegos, ¿vale? ya sabéis chicos, dos juegos más gratis en Steam en este caso, ya sabéis, si os gusta, reventar el like, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos un beso, un abrazo y chao, gente ¡Suscríbete!